Bueno, 21 minutos van de las 5 de la tarde. Les quiero contar esto. ¿Qué fue lo que teníamos desde hoy temprano? Esto que vamos a ver ahora. Ya es tendencia en todos lados, lógicamente. Nosotros lo íbamos a guardar porque queríamos llegar a la nota pertinente para el viernes, pero bueno, explotó antes y es lógico. Hay una gran polémica con Valeria Ripoll, donde ya les digo de qué se trata esto, porque no le quiero errar, quiero ir fuerte. ¿De qué se trata? Ahora van a ver un video y van a escuchar y ver la palabra del abogado, de la persona que denuncia penalmente a Valeria Ripoll por esto que lo vamos a mostrar ahora. Valeria Ripoll apareció con policías en vivienda, esto está en el Twitter, en el X de Eduardo Preve, pero es lo que saqué, pero están todos lados igual. Con policías en vivienda de Mercado Modelo para cortar la luz y el agua anciana, vecina de su hermana por disputas vecinales. La pareja de Ripoll cortó la luz del ingreso a la casa de la anciana. Los tres denunciados en fiscalía están en este momento. Vamos a ver, esto lo sacamos del... Lo que van a ver es, obviamente, del Canal Región de YouTube, pero está sacado, Canal Región lo saca de TV Ciudad, de MD Noticias del mediodía ahora, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata el video, escuchen y vean, porque lo que se va a ver es, van a ver algunos rostros tapados, pero se puede ver a Valeria Ripoll ingresando a un lugar, que son apartamentos, donde le dice que les va a cortar la luz y el agua, etcétera, 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 por disputas, y aparentemente lo que todo se avizora es que la que vive ahí no es ella, sino que es la hermana de ella, y la propietaria de ese apartamento es la abuela de Valeria Ripoll. Así que, quédense ahí, miren este video, y luego van a tener la palabra del abogado, de la anciana de 86 años, denunciante, que explica de qué se viene todo esto. Vamos a verlo, vamos arriba. Policial, lo podemos llamar así, veámoslo. A ver. No se escucha, ¿eh? ¿Puedo decir si puede levantar el interruptor de luz? Porque no tenemos el lube en el correo, porque ella lo apaga de ahí. ¿Usted lo cortó de luz? Sí, lo tiene ahí adentro. ¿Usted tiene un interruptor maníbal? Bueno, cortamos acá, entonces, porque la luz del correo ahí la apagamos nosotros. Y nos podemos detener dos instalaciones. Una persona que no vive acá, ¿tiene derecho a venir a discusar? Yo tengo el papel que me autoriza a mí a venir a hablar de la representación. No me interesa, Martín. Y si usted está preguntando, yo le estoy respondiendo. Si no le interesa, eso te lo apagamos. Mañana cortamos el agua. El agua la cortamos mañana. Viene mañana un sanitario a cortar el agua. Yo te pido, por favor, eso, ¿sabá? Si me está firmando. Cortarla porque es derecho. Vamos a ver, está firmando sobre la propiedad. Ah, perfecto. ¿Por qué me van a cortar el agua? Mañana, porque no se paga y ya tenemos el expedido en el agua. Está hecho el reclamo. El agua está paga todos los meses. Bueno, eso sería el juzgado. Yo la pago todos los meses. Y ahí viene Valeria Ripoll, mire. Yo que estoy la apoderada de mi abuela y tengo... La señora no es embarida. La señora no es embarida. Ella le compró la casa a mi abuela y ella no es embarida. ¿Ella no es embarida? ¿Eso es lo que se avizora? Y ahí van a entrevistar al abogado de la anciana de 86. Escuchen. Uno de una persona que sería el chofer de Valeria Ripoll, que es la que corta unos cables y amenaza con cortar el agua. Y la señora, la vecina de 86 años, que dice que paga el agua todos los meses. Darío Madero es el abogado de esta persona y de su nieto que vive en esa familia. ¿Qué es lo que acabamos de ver, Darío? Sí, lo que acabamos de ver es un asunto civil que devino en penal, porque no solamente no se abonan los gastos comunes, sino que se han recibido amenazas por parte de nuestros usuarios, que son las señoras de 86 años y su nieto. Amenazas de todo tipo y lo más preocupante es aquella que dice, más o menos textualmente, que ustedes tienen la remisión de la copia, efectuada acá en Fiscalía General de la Nación el primero de julio, te podemos hacer salir cuando queramos porque tenemos poder. Eso es lo que nos preocupa y por eso hicimos la denuncia penal el primero de julio. Ayer la ampliamos contra la señora Valeria Ripoll y su pareja, porque en lo que no sé si a esta altura, y lo determinará la Fiscalía, desde donde venimos de denunciar el abuso de funciones o de autoridad, en el caso de los funcionarios del 911 que concurrieron en un patrullero aproximadamente entre las 23 y 30 y las 0 horas de este lunes pasado, ayer, e ingresaron a una propiedad que no es única y exclusiva de la abuela de la señora Ripoll, que es la propietaria del apartamento, todo esto avalado con la documentación correspondiente del registro de la propiedad que tenemos en nuestro poder, diciendo que se tenían que presentar en la seccional 12 sin ninguna orden judicial que lo avalara. Perdón, Darío, la señora contesta en ese momento, tengo 86 años, no voy a ir hasta ahora a la comisaría. Sí, a lo cual la señora Shirley Valeria Ripoll Fraga manifiesta a voz en cuello, más o menos así, el video quedó subido a la denuncia que ampliamos en la seccional 12, esta señora yo la conozco y puede ir ahora a la seccional 12. Otra cosa grave, que también venimos de denunciar a los efectivos que estaban en el turno comprendido aproximadamente entre las 18 y las 22 horas que nos retiramos en la 12, es que la hermana de la señora Valeria Ripoll, la señora Joana Ripoll, se encontraba curiosamente a la salida de nuestra declaración en sede policial en el patio de la seccional 12. Demasiada coincidencia, ¿no? Ustedes suponen entonces que la relevancia política de Valeria Ripoll permite este tipo de accionar policial, es lo que entiendo. Eso lo tendrá que determinar la fiscalía, a la cual le hemos proporcionado todos los elementos, la prueba documental, la fotografía, los videos y las manifestaciones verbales que están grabadas en cámara y por la cual se realizó por la señora Joana Ripoll una denuncia por amenazas el fin de semana porque el nieto de nuestro representado ha sido víctima de tratamiento homofóbico, xenofobia, discriminación y por eso fue que colocó una cámara. Una cámara que apunta a los contadores de agua y de luz porque aún cuando la señora de 86 años con la jubilación de una uruguaya abona los gastos comunes y lo más grave es que en realidad la deudora legalmente es la propietaria del apartamento que no sabemos dónde vive a esta altura que es la abuela de la señora Ripoll. O sea que la que no estaría pagando el agua ni los gastos comunes es la hermana de Valeria Ripoll. Sí, ella es la ocupante del apartamento no sabemos en qué condiciones puede ser en préstamo al ser un familiar de la propietaria pero lo grave es que ingresaron a la propiedad los dos de los cuatro funcionarios del patrullero 911 porque le franquearon la entrada los dos denunciados por nosotros por lo menos desde el primero de julio en esta misma fiscalía por lo cual le hemos pedido al doctor Gómez asigne en forma grave y urgente un fiscal a este caso. ¿Por qué él fue llamado al 911? ¿Qué saben ustedes? El 911 aparentemente sin demasiadas explicaciones de la policía y de eso también se tiene que encargar el fiscal que investigue porque es gravísimo el ingreso a una propiedad que no es privada porque son tres casas en régimen de propiedad horizontal habría sido por el mismo episodio de la cámara y a los gritos de policía, policía, salga que quisieron que salieran la señora de 86 años y su nieto y que se presentaran esto también es grave en la seccional 12 sin una orden judicial. Bien. Gracias Darío Madre. No, gracias San Pedro y bueno, hice... Muy bien, 30 minutos van de las 5 de la tarde esto es lo que pasaba hoy al mediodía que como les digo o sea, el que en realidad quienes lo tenían era la gente de Crónica del Este que hasta primera hora de la mañana no lo tenía nadie y lo tenía lo tenía lo tenía Sergio Sesinaro y bueno y al final era lógico que iba a empezar a circular y todo esto así que vamos a ver qué depara esto y antes de seguir porque hay informe hay callafa hay de todo le voy a dar la bienvenida al señor Kioto ¿Cómo le va? Bien ¿Anda bien? Estaba midiendo si me sentaba o no ¿Por qué? Estaba viendo la noticia cuál era a ver si había intenciones de salpicar a algún compañero de costado Va a pasar ¿Eh? Va a pasar No, por eso estaba tratando iba a decir aguanto o no aguanto entro o no entro espero que se ríe y diga algo me quede escrachado solo o voy ahí para que cuando cosas me enfoquen a mí la de siempre la que hace siempre ¿Qué le parece? Te llevas a uno ¿Qué le parece esto que acabamos de mojar? Bueno, no viví bien llegué y estaba la noticia pero no sé si es como lo cuenta ahí el abogado supongo que Esa es la denuncia que hace la anciana de 86 años Bueno, sí, es una denuncia que hace una anciana Que cayó Valeria Repuel con el esposo y le cortaron el agua y cualquier abuso de funciones está mal ¿No? En cualquier parte del planeta y cualquier actividad ¿No? Es como que no sé Cayó con la policía Bueno, eso es un abuso de función justamente Lo que se dice que el que aparece primero lo que no se sabe es si es el esposo quien corta el agua y la luz o uno corta el agua y el chofer de Valeria Repuel aparentemente lo que se deja entrever ahí es quien corta lo otro Claro, el que mete la pesada primero Bueno, eso está mal Eso es lo que se dice y lo que se avizora en el video El agua la corta un funcionario de la OCE Es una propiedad horizontal donde en realidad ninguno es propietario de todo Es una propiedad en común Yo vivo en una propiedad horizontal Claro, ahí va Usted no es dueño total de todo es un pasillo Y esto es una cuestión de gastos comunes Nadie puede tocar nada de lo que sea Lo que se dice que la hermana de Ripoll o sea, esa vivienda corresponde a la abuela de Ripoll y la hermana lógicamente y la que está ocupando esa vivienda es la hermana quien no paga los gastos comunes Ahí está Y por eso le están diciendo Claro, se vienen quejando se vienen quejando y va Ripoll aparentemente por lo que se deja ver el video y lo que se cuenta ahora por TV Ciudad que va Ripoll y le corta de viva con la policía va y le corta del agua y todo Y eso es lo que provoca la denuncia Y bueno y va a tener que que ir a a dar la cara Igual yo ya cuando veo estas cosas yo ya no sé si lo hacen por gusto Eso es lo que yo digo No paran de hacer cagadas No, por eso Es una cosa Yo ya estoy sospechando que es por gusto No, no, para mí es por gusto Yo desde que la eligieron a ellas ya sospechaba que el Partido Nacional ya quería perder O sea, están armando todo para el 2021 Ojo que puede explotar de eso Y para mí están haciendo todo lo imposible para hacer más cagadas O sea, ¿no? Es insólito porque cada vez hay más cagadas No, cada día que pasa hay más cagadas Entonces, digo, está porque esto obviamente no O si no, la otra es decir, bueno le estamos demostrando al pueblo que somos omnipotentes y que nada nos puede pasar Yo creo que nunca se imaginó que lo habían instalado porque lo que creo que esa cámara se instaló de arriba a propósito Esa cámara en realidad lo que tengo entendido es que no no existía esa cámara y para dejar en evidencia ciertos comportamientos fue que se colocó para tener una cierta prueba ¿Me explico? Muy bien Eso es lo que yo tengo entendido Acá la gente dice es mandato así todo porque el mandato es perder tiene que ganar Orsi Bueno ¿Y cuál es mandadera de Richie? dice acá Puede ser La mandó Richie La mandó Richie Esa cagüeta de Richie dice usted 0, 9, 3, 7 Vamos a hacer una cosa El primo del tío del hermano del dueño Quiero decir que en este momento 424 personas Sí señor En el chat 452 tengo acá Escuchame una cosa ¿Cómo está mejorando esto? Está lindo Está lindo Ayer tuvimos 1019 Vino el señor Y con Mera tuvimos alrededor de 800 Espectacular Pero le voy a decir una cosa 0, 9, 3, 7, 25, 200 ¿Querés expresarte sobre esto? 0, 9, 3, 7, 25, 200 Dale Llama Te voy a atender ahora 0, 9, 3, 7, 25, 200 Sobre lo que acabas de ver y toda la problemática de Ripoll hacerte sentir al 0, 9, 3, 7, 25, 200 y opinar lo único que pedimos como siempre es con respeto Si quieren opinar opinen pero con respeto 0, 9, 3, 7, 25, 200 Acá dice que atrevida esa señora Dice Cari Un beso Me quedan las llamadas perdidas A ver 0, 9, 3, 7, 25, 200 Tengo llamadas perdidas de todo tipo ¿Te están llamando? Están llamando pero se corta Capaz que es Valeria ¿Vos no podés hablar con Valeria? Con Valeria Llamada No, justo ayer Increíble Ayer nos hizo saber que Después lo comento Después lo comento Que no puede Dijo que no era cierto lo que habíamos hablado con el análisis que hicimos con Kayafa el otro día de las encuestas que cayeron al Partido Nacional le fue en contra le bajó entre un 5 y un 7% y analizamos y opinamos sobre eso y me escribió diciéndome que no era así que hace 5 y 10 años era de la misma manera cosa que no lo podemos evaluar y vamos a trabajar ¿Pero que se enojó? No, me escribió para decir que no estaba bien lo que estábamos diciendo pero 0, 9, 3, 7, 25, 200 Pero si la llamás ahora le decís que ¿Cómo llamar a Valeria? Llámala ahora ¿Quieren que llame a Valeria Ripoll? Sí, llámala ahora Llámala ahora Vamos a llamar a Valeria Ripoll a ver qué dice A ver Muy bien 0, 9, 3, 7, 25, 200 Vamos a llamar a Ripoll Hay un problema Bruno, cortá el pedazo de eso que digo que la llame yo por favor Después Claro, ahí va El protagonismo siempre A ver si atiende Valeria Ripoll Estoy llamando a mi teléfono personal A ver A ver El móvil con el que trata de comunicarse está ocupado Te cortó de una De una Aparte ayer Habría ayer con eso ¡Ripycar! ¡Richard Capaz! Rechazar de una Ni picar Ni dos veces ¿O no? Yo hago lo mismo Cuando me llaman Cuando me mandan de coso le hago lo mismo Le corto enseguida A mí no A mí no Aún no te entiendo Valeria Le voy a escribir Valeria ¿Podés Atender Un minuto al aire? Me van a mandar a cagar Acá dice Me parece que muchos han hecho muchas peores cosas y no están a diario pegándole ¿Es verdad eso? No le pegás Yo lo que no entiendo Es insólito Ya estoy podrido Ah no Porque como el otro hizo cosas antes O como el otro hizo cosas peores No importa si hizo cosas peores O cosas mejores Galeano es un periodista amarillista que denuncia todo Todo le encanta y le encanta el barro Tengo un informe hermoso Tenía uno para hoy y otro para el jueves Pero vamos a ver qué para el destino Está mirando dice Te está mirando dice Por eso no te atiende ¿Quién dice? Y que seguramente te esté mirando Ah bueno Valeria ¿Podés atender un minuto al aire? Le escribí y no me contestas Le voy a tratar de llamar al aire Dice Ella le pega en el piso a todos Ella pega Es una vergüenza A ver No sé si nosotros o ellos Todos O todos A ver si atiende Ripol El móvil con el que trata de comunicarse está ocupado ¿Alguien lleva un ripolómetro? Hay que medir Hay que medir Hay que medir Hay que medir Pero es una cosa impresionante Yo no No sé a nuestros políticos Te llevaste Nuestros políticos Nuestros políticos 490 personas en este momento en el chat Explotado el chat de hacemos lo que podemos ¿Estás pagando bots? No, no tengo plata ni para eso Ya le expliqué Ni para eso tengo plata Ni para hacerme putear No tenés autoridad Te llega la gente tarde Llego tarde y no me decís nada Es que era mejor Hoy estaba buscando que no viniera ¿Por qué no me llamaste? Hoy estaba buscando No me llamaste ese mensaje Estaba acostado Lo que pasa es que Mirá Mirá como he madurado ¿No? Porque estaba acostado Siento la lluvia ¿No? La siestita Siento la lluvia Y digo Uh, está Esto Ya está Donde escucho un trueno No voy Era escuchar un Un crack Y digo Ni en pedo voy O sea Hago la de siempre Espero que me llame Lo atiendo dormido Así Cosas El chiste de siempre Y lo corto Y el suerte pila Sigo volviendo Si no saco Una llamada Para que se exprese uno 093725200 Dale a cara a Ripoll No, no No, no No se puede Ahora vos Llamándole a tres veces Te ganaste un enemigo Ahora Porque yo Les quiero dar la palabra Que se defienda 093725200 A ver Cuánta gente Está Ripoll en vivo Con Cebo Oreiro Dicen acá Te ganó de mano Sacate la careta No de Sabani Llame a Delgado Llame a Delgado Que siempre andan juntos Vamos Una llamada Galeano El rey del chumerío 093725200 Una llamada A ver Qué opinás De lo que acabamos De mostrar Y lo que acaba De pasar La bomba Con Valeria Ripoll A ver 093725200 Ripoll Nena como blanca Da la cara Bueno La gente se dio Bueno Y la cámara De manera Puesta de manera Ilegal Ahora Ahí A ver Voy a atender a uno Voy a atender a uno A uno nomás voy a atender ¿Hola? ¿Uno solo? Hola ¿Quién habla? Hola, hola ¿Quién habla? Acá Ernesto del Cerro ¿Cómo andas Ernesto del Cerro? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Contame ¿Qué querés decir? ¿Qué te parece esto? Lo primero Te pedimos siempre con respeto Pero expresate como vos quieras No, no Con respeto no Porque No voy a faltar El respeto Lo que sí me parece Que Viste Que hay un dicho Viejo que dice Los zapallos Se van acomodando En el canasto Esto es lo mismo Bueno Esta persona Tenía que estar En el partido Que tenía que estar Por la manera Ya lo ve De la manera que actúa Si es verdad Lo que Mira Te digo más Me enteré Hace un ratito Y los puse a ustedes Para ver que Que decían Pero ya habían pasado El informe O no sé Y este Pero me parece que Este Creen que por llegar A estar cerca del poder Son impunes A cualquiera Y eso es lo que No se puede pasar Y lo que vos dijiste recién Yo estoy totalmente De acuerdo Que como Pulano lo hizo antes Si lo hago yo Y eso está mal Y eso Y eso es lo que hace Lo que hace la prensa Que todo lo justifica Porque todo esto Está avalado por la prensa Por los canales Te lo voy a decir así Por los canales De este país La prensa manejada No, pero a ver Yo creo que esto Lo va a manejar Así como lo manejó TV Ciudad Lo van a manejar Todos los canales Porque es imposible Tapar esto Me parece a mí Bueno, pero vos fijate Que el otro día No más Mirá los nombres Que te voy a dar Bien En el programa de polémica En el bar Pulia se puso como loco Porque atacaron Lo que pasaba en Artiga Es cierto Pero no es solo Lo que pasa en Artiga Porque vos ponés Lo de Artiga Lo de Pena D Lo de los pasaportes Lo del pescado podrido Entonces Vos no me podés poner Justificar 25.000 quilombos Y para referenciar Que está todo bien Porque Sendy Se llevó un colchón Y una botella de whisky Que fue un calado Porque quemó la piola Que era Lo que no tenía que haber hecho Ninguno Lo tenía que hacer Seguimos con esa base Pero Sendy Lo que hizo Bien Entonces Y así seguimos sumando Y le damos Para adelante Buenísimo Te mando un gran abrazo Saludos a todo el cerro De parte nuestra Vale Vamos arriba Chau chau Acá dicen que Enri Puelo y Delgado Están durmiendo La siesta Que nos molesten Que nos jodan Vamos Una llamada más Llamá a Richie Que quizás tenga más información Capaz 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 que nos mandó Richie A ver Una llamada más Voy a hacer Una llamada voy a atender Una llamada más 093725200 Los fueros que fácil Se sacan Los de la diputada Caram Y sin embargo Los de Manini Los de Penadez Muy complicado Qué raro Bueno a ver Vamos a atender a uno más Uno más eh Y no atiendo a nadie más 500 una persona Vamos arriba Hola 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 Escuchame por el teléfono Bajame la tele Escuchame por el teléfono Hola Hola Bajame la tele Porque si no No podemos Dale Escuchame por el teléfono Bajá la tele Y escuchame por el teléfono Dale Te escucho ¿Me escuchás? Si espectacular ¿Cómo te llamás? Roberto De Parque Plata Espectacular Roberto Contame Qué querés decir Y bueno Qué te voy a decir Con esto Está todo dicho Viste Una Eh Pienso que no Por lo que conozco Más o menos No se puede Cortar Nadie te puede cortar La luz Y el agua Viste Y otra Eso lo tiene que hacer Digamos O la OCE O la UTE Y otra de las cosas Después La intervención De la policía En un caso Nocturno ¿Viste? Eso también Ya está fuera De la constitución Este Y después Lo de Valeria Y Valeria Es como aquel Dicho que dice ¿Querés conocer A Juancito? Dele un carrito Viste Ya todavía No es nada Y ya se está poniendo Los grados arriba Bien ¿Viste? Y después Lo otro Como dicen Quieren comparar Con lo del frente Pero no podés comparar Si vos subiste Y dijiste Que esto iba a ser Otro gobierno Vas a tener Cinco años Lo mejor de cinco años Y Y no iba a ser nada De lo que pasó Anteriormente Y no podés mañana Decir Yo lo hago Porque lo hizo el otro Entonces ¿Qué dijiste? ¿Qué hablaste? Queda claro Queda claro Te mando un gran abrazo Gracias Gracias por comunicarte Y saludos a todo Parque del Plata Bueno Gracias Vecino acá de Salle Vecino de Salle Ojo con esos delincuentes Estoy a dos cuadras Dale Bien Si algún día me invitan Un asado Es que vamos a ir a comer Si esperamos por Galeano Un asado de Galeano Avísame que estoy Estoy a dos cuadras Ahí Dale En breve estaremos ahí Abrazo grande Que paso los saludo Bien Paso y los saludo siempre Dale Vamos arriba Abrazo grande Un abrazo Un abrazo a Kioto Ahí Acá está Chao Muy bien Abrazo grande Bueno muy bien 093725 Ya se viene Cecilia Pero la gente Ya llegó Cecilia Le hiciste agachar Si claro Le hiciste agachar Que pasara por abajo De las cámaras Por supuesto Y si como debe ser O sea que eso Que entre un poco Empezás a hacer las lagartijas Ahí Usted va a hacer lagartijas ¿Cree que la agarra De Pablo Fernández? Le hago la de Pablo Fernández Si no tenés Entrena nuestra destreza física Claro Porque como yo no puedo Agachate Después yo Hacé lagartijas ¿Quién te piensa que eso? ¿Qué sos? Ripol ¿Qué es eso? Mirá que voy y le corto el agua Le corto el agua Le corto el agua como Ripol ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? Buenas tardes Señor Richard Galeano ¿Cómo le va? ¿Todo tranquilo? Todo espectacular ¿Con quién hablo? Con Diego ¿Diego de qué barrio Diego? Del más grande De Aires Puros Qué lindo Aires Puros Qué lindo Escuchame una cosa ¿Qué querés decir De lo que acabamos de mostrar Y acabamos de ver? Y bueno La señora Ripol Ya es una cosa Que se pasa de Ya no se pasa de blanco Se pasa de castaño oscuro ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque Como decía el oyente anterior Si querés conocer a Juancito Dale un carguito Ya es una cosa que Ya antes de ascender Ya Ese puesto casi suyo Pérez Diría Olmedo Ya se está tomando Atribuciones ¿Verdad? No de vicepresidenta Sino ya de presidenta Directamente Ir ella a encargarse De los problemas Y resolverlos Sí, sí, sí Pero no La verdad Hablando Hablando en serio Es lamentable Y coincido totalmente Con lo que dijiste al principio A mí me tiene también Harto de El juego De a ver Quién la tiene más grande O quién se mandó La peor cagada Realmente Es 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 asqueroso Ya llega un momento Que Que aburre Y así Con esas chicanas Empiezan A que la gente Pierda el interés Y que por ahí Pase como pasa En países vecinos Que gane Un loquito suelto Como Milley Vamos a suponer ¿No? Porque la gente Empieza con el que Se vayan todos Y Y en definitiva Se pierde el interés Que es Que tratar de hacer Las cosas bien Por y para la gente O por lo menos Un poquito mejor De lo que lo están haciendo Porque termina siendo Un show Mediático Todo ¿No? Bien Perfecto Diego Te mando un gran abrazo Saludos a todos A todos Aires puros Ahí Perfecto Este Copiamos Kioto Que no tire el agua Por favor Tiraste el agua Y bueno No olvidamos Esa foto Con la tanga acabada ¿Verdad? Bien Perfecto Eso grande Dale Chao 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 Que pasen bien Muy bien Voy a sacar Una llamada más Una más 0937 ¿Qué dice la gente En el chat? Kioto Dígame Bueno Está No sé Hay de todos Saludos Muchos saludos Para Ceci Que la vieron A Ceci Callafa Investigar el romance En Derripueli Delgado Ceci te doy Hasta que Bolivia Gane un mundial Por favor 0937 25200 Una llamada más Kioto Llamen a Salle Dice No Salle Justo hablé con él Ahora Hace un ratito Ceci no traiga las cartas ¿Cómo que es eso? La gente está con el Le chupa un huevo Así Claro La gente quiere hablar De Ritbol No 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 093 725 200 Una llamada más 548 personas En el chat Hacemos lo que podemos Muy bien Explota Una llamada más Una llamada más Voy a recibir 093 725 200 Una eh Y después vamos con Cecilia Y luego estalló el escándalo Todo lo de Blanca Rodríguez Y el informe que teníamos al comienzo Lo vamos a dejar No sé si para mañana del tiempo Si no lo dejamos para el jueves Veremos Porque para el informe Si no lo hacemos el jueves Para el jueves vamos a tener dos informes 093 725 200 Ay Iba a tener y me cortó Bueno Si no En 10 segundos No llama nadie Es una cosa Es Hola 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 Si Escuchame por el teléfono Por favor te lo pido Bajame la tele Y escuchame por el teléfono Dale Ahí estoy bajando la tele Muy bien ¿Con quién hablo? Bruno Desallado Espectacular Bruno ¿Qué querés decir de esto De Ripoll De lo que acabamos de mostrar Y todo lo que se avisó Yo mando un mensaje recién La cámara fue este legalmente En un pasillo común ¿Alguien escuchó a Ripoll decir Es porque tengo poder O es solamente la denuncia? Bueno Eso es lo que Se tendrá que evaluar ¿No? O sea El video Le quiero Pará Escuchame El video es mucho más largo Esto que se mostró Es un resumen El video es mucho más largo Esto que se cortó Está editado Y es un resumen Pero el video es largo Yo el video largo no lo vi Yo el video largo no lo vi Lo que sí dice Lo que dice incluso Lo que dice el abogado Y en la denuncia Dice que en el video original Está que se dice eso Por eso es la denuncia Habría que ver todo el video Claro Lo que pasa es que no vas a Sobre todo la gente que llama Y dice No porque Fijate Juancito El carguito Entiendo que Comparar con lo que está mal Con lo de Sendik Entiendo que es una ridícula Lo tengo claro Pero ahora Si nadie Estamos todos opinando Sin haber visto el video original Bueno Pero te quiero contar algo Pero pará 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 Inclusiéndole Capaz que ninguno de ustedes Ha tenido una discusión Con la vieja de 86 años Para Los viejos de 86 años Terco Te inventan que le decís cualquier cosa A ver Acá no estamos Acá no estamos diciendo Que Valeria Ripoll es culpable Ni es nada Lo que estamos diciendo es No, no, no Y ustedes también lo están avalando No, me dejás terminar Yo te cuento si querés Yo te cuento El video es largo Lo que se hace la denuncia Y se recomienda El abogado Recomienda Y lo que cuenta el abogado Que lo vio todo el video Es que se deciden Presentarse Y hacer la denuncia penal Porque todo lo que se dice No se muestra en el video Pues no va en televisión O acá nosotros Nos vamos a mostrar un video De casi una hora Porque es imposible No sería más rico Mostrar el extracto Que ella misma se quema Diciendo Che, porque tengo poder No, ojo En la edición El extracto de eso No es más rico Que ella diciendo Claro, pero la cámara Hay que entender también Que es un pasillo Y capaz que eso lo dijo la puerta Y hay testigos Que son la policía Hay que ver un montón de cosas Estamos actuando de buena fe No, no estamos actuando de buena fe Porque nadie está acusando A nadie de nada Lo que estamos repitiendo Es lo que dice el abogado Y lo que dice la denuncia penal De ahí a que se demuestre Que sea cierto Es otra cosa Lo único que podemos ver Es lo que mostramos nosotros Hay ciertas tisnias Que estamos creyendo Yo no estoy viendo imparcialidad No estoy escuchando imparcialidad ¿Cómo no estoy escuchando imparcialidad? Yo no estoy escuchando Que están siendo imparciales ¿No? Incluso los chistes Y todo Digo, ojo Yo me estoy matando de risa Y dice Mirá que yo tampoco Soy blanco Ojo Yo incluso Fui amigo hasta de Sendik O sea, imagínate Bien, bien, bien Acá lo que queda claro Es lo que No me venga la pastilla De que somos imparciales Porque no está sola Bueno Si me dejás Si no me cortás Yo te cuento O sea, no es que Acá lo que estamos viendo Soy amigo de Sendik El chiste Si te compartimos el colchón O algo de eso Acá hacemos chistes Para todos lados Acá hacemos chistes Para todos lados Lo que te quiero decir Es que en realidad Lo que se avizora Es al se tapa la cara Porque lo que Aparentemente Es la persona Lo que se dice Y se denuncia Que la persona primera La persona que se tapa la cara Ese sería el chofer de Ripoll Luego El que viene atrás Y que corta los servicios Es el esposo de Ripoll Y por algo Aparece Ripoll ahí Diciendo que Precisamente Porque se escucha en el audio Que es la copropietaria Que la titular es la abuela Y por eso van a proceder A hacer esto Y la que lleva la policía Es Ripoll Para cortar esos servicios Eso se ve perfectamente En el video Yo estoy relatando Lo que aparece en el video Acá no hay Ni animosidad En contra Ni a favor de nadie Eso lo dice el abogado Claro Pero le estamos dando Por verdad Yo no estoy diciendo Yo lo que estoy diciendo Que el abogado dice eso Y la denuncia penal Es eso Ahora se tiene que comprobar Si es verdad o no Pero lo estamos vendiendo Como noticia de verdad No lo estoy vendiendo como verdad Lo estamos vendiendo No, no, no Lo estamos vendiendo Ni vendiendo ni nada Estamos mostrando lo que pasa El abogado penalista Que representa a la señora De 86 años Es la denuncia penal Que representa Ahora lo van a tener que comprobar Si vos pensás Que nosotros estamos tirando O estamos flechados Para algún lado Para darle palo O para beneficiar a alguien Es tu problema No, no Te lo digo en una recontra buena Porque aparte Sé que lo está diciendo En una buena Pero no, no Tampoco que una de esas Sería más rico Incluso para poder opinar Con más armas Poder pasar la parte del video Que ella dice Es porque tengo poder Porque ahí en todo efecto Sí Podemos decir No, mirá Esta mina está equivocada Porque no se cree que era Ahora que Mi candidato más ¿Cómo era tu nombre, loco? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo era tu nombre? Bruno Bruno, escuchame una cosa Lo que te quiero decir Es que nosotros Lo que pasamos Es eso que pasó TV Ciudad Lo que tenemos en conocimiento Es eso Y mostramos Y mostramos La palabra del abogado Ahí Es lo que se denuncia A ver, yo puedo denunciar Que los lentes de Kioto Son míos Y de ahí a Que yo pueda comprobar A modo de ejemplo Pero de ahí a Que yo pueda demostrar Que los lentes de Kioto Son míos Hay un abismo ¿Me explico? Ahora se va a tener que demostrar Nosotros mostramos Lo que se dice Nada más No, no tenés prueba No, no sabemos No, pero me acabas de decir Vos que no tenemos prueba No, no, yo lo dije No tenemos prueba ¿Viste cómo estás interpretando Mal lo que yo te digo? No, yo no te estoy diciendo Que no hay prueba Yo te estoy diciendo Que las supuestas pruebas Las tiene el abogado Con el video completo Que presentaron en Fiscalía Claro Que no es lo que estamos viendo Nosotros por opinar Y nosotros estamos opinando Sobre lo que se ve Y sobre lo que dice el abogado Claro Pero no Yo soy Sobre lo que dice el abogado Que no tenemos prueba Porque lo dice el abogado Fue lo que vos me acabas de decir No, lo que te digo Es lo que tiene que probar el abogado Como dijiste vos El ejemplo del lente Claro, exactamente Vos yo tengo que probar Que son míos El abogado tiene que probar Que es verdad Por supuesto ¿Y quién dio como verdad? O sea, no sé por qué entendiste Que nosotros estamos dando como verdad Algo que se dice Y se denuncia Nada más Todo lo contrario Lo que yo quiero saber Digo, si tenemos el Haciendo menos Y como te decía yo Decía Las opiniones que entraron Ofendió más Desde la parte que ella dice Le doy cargo Que lo único que no tenemos la prueba O sea que Porque no pasó Porque no pasó TV Ciudad Bien Entonces Tu discrepancia Es con la gente Que ha llamado Y ha opinado No, no, no Mi discrepancia Es con que La noticia A Ripolli Quiere cortar el agua A una doña de 86 años Porque ahí se tiene poder Que es lo que se está interpretando Porque si no Como te digo Las opiniones de la gente Pero escuchame una cosa Vamos a sacar Vamos a sacar esto A ver Vamos a sacar esto Vamos a sacar Sacá eso Olvídate de eso Olvídate de eso Lo que ves en el video Vamos a hablar Lo que se ve en el video Llega Ripoll con la policía Con el chofer Y con el esposo Diciéndole a la señora 86 años Que le van a cortar La luz y el agua Porque 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 ella es la La copropietaria O sea La nieta de la propietaria Que está ocupando Que está ocupando la vivienda La hermana de ella ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Vamos a Olvídate de lo otro Vamos a lo real Vamos a lo que se ve en el video Me parece mal Si hay que haberse ido Con el chofer Ah Lo otro te parece bien Entiendo que Ella la doy en la propiedad Y eso Esa es la parte Que estoy confundido Y ahora te pido No me explica por favor Y porque es una serie De apartamentos Vamos a suponer Que vos vivís En tres apartamentos En un pasillo De tres apartamentos Ok Bien A vos Si viene un vecino O la nieta La nieta De la titular De una vecina Y te dice que te va a cortar El agua Y te va a cortar La luz Desde afuera Para que vos No lo uses más Por cosas ¿Qué haces vos? Eso fue lo que pasó Claro ¿Por qué le quiere cortar el agua? Esa parte lo entiendo Pero no importa El por qué En este caso Vamos a lo real Que estamos viendo Pero ella es la dueña De una unidad sola De las tres No, de una Ah, ella es la dueña De una Claro Y le quiere cortar la vecina Que no tiene de acuerdo Exacto Porque no paga Los gastos comunes Porque eso es lo que no entiende Eso es lo que no se sabe Pero además Ponele A ver Aparentemente Lo que se dice Y se denuncia Es que no paga Los gastos comunes Pero vamos a suponer Que no sabemos Si es gasto No sabemos si es eso A vos que querés ver Vamos a regirnos Por lo que dice el video Y por puro y exclusivamente Lo que aparece en el video ¿Vos te parece que está bien Lo que hace Ripoll? Y mirá Yo vivo en una torre De apartamento Y si Nos paga un vecino Y nosotros pagan de más No me ha pasado Ojo Pero es donde yo vivo Yo no te estoy preguntando Lo que pasa donde vos vivís Te estoy preguntando Lo que ves en el video ¿Te parece que está bien? Y mirá Si yo te voy a pagar el doble Porque el otro paga Y nos pagan Sí, obvio Acá el video no muestra Ves que no me estás contestando No me estás contestando El video no muestra Si otro paga el doble o no Lo que demuestra el video Es si a vos Una La nieta De una vecina Que es la titular Viene y te corta el agua Y la luz de vivo Con su marido y su chofer Claro, pero Ahí vos le estás agregando El de vivo ¿Por qué de vivo? El de vivo es Y no pasa nada Porque no te puede cortar el agua Porque los únicos Los únicos que te pueden cortar El agua y la luz De la UTA y la OCE Ah, sí Ojo Yo te acuerdo Porque está mal Ah, bien Está Bien Te mando un abrazo Te mando un abrazo Dale Me diste la razón Pero yo nunca te dije No tenía razón Bien Dale Chau Te quiero Te quiero mucho Chau Así Bienvenidos Cayó Cayó Ahora que lo empieza la web Es eso Él te discute todo así Todavía no me pagó la apuesta A mí Imagínense No es que Él no quiere perder Es un burichico Ya cuando el otro le dijo Más o menos que le da la razón Ya está Ya está Hola Dicen que era el hijo delgado acá Vos está llamando ¿Cómo estás Richard? ¿Estás bien? Muy bien ¿Quién habla? Edison Te habla Edison ¿De dónde sos Edison? Barrio Bellavista De Alegría Muy bien Vamos arriba El Kioto El Kioto lo conoce muy bien Porque anda mucho por la aduana ahí Sí Bueno Anda buscando algo Dejá la vida privada El Kioto Porque si no Entramos problemas Es peor que cortarle la lua A un anciano Escuchame Vamos a hacer dos cositas Mirá Lo que hizo la Ripoll Está mal Porque que yo sepa Ella no trabaja Ni inútil Y trabaja en Oce Eso es jalo para Richie Muy bien Es decir Esa es lo que tenía que hacer Hacer una denuncia Y a través de la denuncia Viene la policía Con un juez O un fiscal Y son los que hacen el corte Ahí ya empezamos mal Con la señora Ripoll Porque entonces Entonces yo también Tengo cinco apartamentos Y por ahí Que no me pagan nada Voy Corto Y hago Y deshago Y entonces Andamos todos los balazos Es bien fácil esto ¿No? Bien ¿Y lo otro? No queda otra ¿Y lo otro? Y lo otro que te voy a decir Están desvalijando Antel Están sacando todas las cosas de Antel Lo están dejando en la ruina Antel Averiguá por favor Bueno Averiguá Porque están Están desmantelando Antel Bien Averiguamos Averiguá porque es importante Para todos los uruguayos Porque nadie La prensa Nadie dice nada de eso Lo están desmantelando Mirá Están dejando Todo en cero Pero me gustaría que lo averigües Por favor Muy bien Te mando un gran abrazo Saluda a todo el barrio Bellavista Y lo de Kioto Después me lo contás en privado Así lo que vamos al aire con foto ¿Está? Dale Saludos Chau 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 Bueno muy bien La gente quiere hablar La gente quiere hablar Te digo lo de Lo de Diga Hábleme del chat Porque tengo mucha más gente Tengo Tengo 14 llamadas perdidas Le aviso Dele No Que acá dice Del otro lado ¿Qué le pasó De un clona? De todo te dicen ¿Qué otro ladri Devolver los lentes? No No son de No Fue un ejemplo Bruno Machirulo ¿Quién es el amante Que tanto lo defiende? Saquen del aire Al camisetero político De lo honorable Este no es blanco Este no es blanco Como dice este chero ¡Hola! ¿Hola? Hola ¿Cómo andas? Galeano ¿Cómo andas? ¿Quién habla? Marcelo de Sangrila ¿Cómo? Marcelo de Sangrila Marcelo ¿Cómo andas Marcelo? ¿Todo bien? Bien Y vos Escuchame Primera cosa ¿Le llegaste a pagar La apuesta a Kioto? No quiso que le pagara No quiso que le pagara O sea El rincón del pescado No fue Lo quedo esperando Una botella de vino Lloraste tanto Que le dio lástima Y después La Ipanema Export Está en ruta Allá En las oficinas De Europea En Importaciones Y Granja de la Familia Me dieron un salamín Que hoy me olvidé traerlo Lo traje el martes Hace dos martes Cuando él faltó Un abrazo al Kioto Que es un campo Que nos da bola en el chat Claro Sí Vamos arriba Kioto Terrible persona además Yo lo conocí En la inauguración De la sede de Salle Terrible persona Ah bueno Lo viste una vez No sabes nada No sirve para nada Contame No Yo me doy cuenta Yo te miro a vos Y ya me doy cuenta Que sos un garronero Sí obvio Por supuesto Me gusta Ahí está Bien Escuchame ¿Qué quieres decir de Ripoll? De Ripoll Mirá Algo que nadie dijo A mí ¿Sabés a qué me suena esto? A jugada política A jugada política Me suena Porque pusieron una cámara Justo ahí Fue la otra Que ya demostró Que es una fascista Es una comunista fascista Porque Escuchame Con la propia familia Hace eso Imagínate Lo que pueda llevar a ser Con un uruguayo Común y corriente Pobre Pobrecito ¿Me entendés? Para mí fue una jugada política Y le salió mal ¿Viste? Porque se quiso hacer La que Ah, yo soy Anticorrupción Igual me toncana A mi propia familia ¿Me entendés? Bien Y le salió mal la jugada Muy bien No sé si me entendés Te entiendo perfectamente Bueno Le salió mal la jugada Me parece Sangrila me dijiste ¿No? Sí Le sangrila Aguante Salle Loco El único que no tiene No tiene No le salpica nada Salle ¿Viste? Por ahora Por ahora Es el único Por ahora Le pueden llegar a inventar Le pueden llegar a inventar Cualquier cosa Ya sabemos Cómo funciona esto Pero Del dicho al hecho Veremos Hay que demostrarlo Dale Hay que demostrarlo Blancos Y Frente Amplistas Ya quedaron en la ruina Loco Yo no sé cómo Lo van a votar A estos chorros Vamos arriba Abrazo grande Loco Abrazo Chau 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 Bueno muy bien La gente se expresó Vamos a cortar Cinco minutos Van de las seis de la tarde Claro La gente se expresó Y estaría bueno Estaba bueno Que la gente se expresara Sobre esto Que acabamos de mostrar Bueno Subtitulado